Empezaré por el principio. Empezaré por la invitación que me lanza Isabel, la invitación a un diálogo con la envoltura, historia y síncope. No sabría qué palabras usar ahora para describir aquello que separó fuertemente la invitación inicial el pasado año de su materialización hoy y ahora. Y puesto que no me interesa la separación en el sentido específico de mi intervención, ausentaré cualquier palabra, nomás abriré y cerraré corchetes y dejaré ese vacío de más de un año en su interior. Solo añadir, y ya sigo, que estoy muy contento de que esta invitación se esté produciendo. Finalmente, Isabel nos dice, envoltura, historia y síncope. Y yo os propongo, mariposeo, historia y síntoma. El mariposeo se envuelve y desenvuelve con envoltura y desenvoltura. Y son las volturas de sus aventuras y desventuras lo que hace al mariposeo tan irresistible. En cuanto a la historia, ya sabemos, la historia son realmente las historias y, por supuesto, nos narcisean. Caemos en el ahogo de su reflejo, pero invertida e inadvertidamente, ellas mismas son, a su vez, rostros sumergidos que nos miran. En el reino de las sombras hay un extraño juego de espejos, que dijera Chris Marker en la tumba de Alexandre. Y el síntoma le interpela el síncope. Es un desvío. Los rodeos son los caminos de la formación de síntoma, escribió Freud. Freud lo contemplaba como un hilo del cual tirar y guiarse por ese laberinto de la psique hasta llegar a la cámara oscura de lo reprimido. El síntoma es sin duda señal. Algo está en lugar de otra cosa. Algo llama la atención sobre otra cosa. Conduce a otra cosa. El síntoma es esta cercanía de las relaciones entre cosas separadas. Y así es como yo lo entiendo. No como esa introspección clínica freudiana, sino como un deslizamiento del sentido. Un cambio de ritmo que invita al desvío, a reajustar el paso, a reorientarse, a reenarrarse. Y es este reajuste, este contrarritmo, ese momento de golpe lo que lo acerca al síncope. Esta intervención arrancó, al menos para mí, hace unos días, cuando partí de Bilbao y me fui acercando lentamente a Madrid. A las jornadas, a vosotros, a Isabel, un tiempo inexacto, impreciso, el de estos días previos en el que las horas pasaban como si fueran siglos. Había reunido un buen puñado de textos fragmentarios, citas y relaciones hermosas y relampagueantes. Y había confeccionado un mapa que me llevé conmigo para que me guiara por este mariposeo. Mi idea era casi peripatética, que no solo los pensamientos se movieran con el caminar, sino también tomara forma la narración que os estoy ofreciendo ahora. Precisamente las imágenes que veréis, no todas, estas no, pero gran parte de ellas, surgen de este deambular, de este de acercarse a Madrid. De Bilbao salí con una historia que ya sabía que os iba a contar, titulada El léxico familiar, o también Los árboles. Dice así. Estoy pensando mientras escribo esto en mí, hace unos cuatro años, mediados de agosto del 2017. Camino por el centro de Barcelona. Vengo andando desde La Sagrera. Voy siguiendo árboles. Pues me he dado cuenta de que no sé de árboles. De que si quiero escribir sobre cualquier lugar con árboles, solo puedo utilizar la palabra árbol. ¿Qué quiere decir esto? Mucho. Que las vidas, los mundos, los lugares, los espacios, las personas que viven en ellos, todo en lo que escribo, está vacío de árboles. Y esto me parece una constatación espantosa. Así que he recorrido el Poblanou en dirección al centro de Barcelona, estudiando árboles, por el simple hecho de que quiero que mis escritos estén poblados de árboles. Y que todos sean llamados por su nombre. Entre los árboles y las calles hay una relación concreta e invisibilizada de orden y ornamentación. Sería no solo posible, sino deseable, mapas de las ciudades de acuerdo a sus árboles. No los hay, no de momento. Yo encontré un PDF que me descargué en el teléfono, que refería y describía los árboles que había en Barcelona. Con esa guía me acerco a cada árbol, me detengo, los observo un buen rato. Aún son para mí seres desconocidos en los detalles. Miro el tronco, la estructura de las ramas, el modo en que se reparten sus hojas, su fisionomía. Busco pistas. Sus formas son variadas y parecidas a la vez. Empiezo poco a poco a intuir algo, aunque me cuesta. Pero ¿sabéis qué? Me es muy gozoso el instante de reconocimiento. El momento en que estas descripciones en la guía cobran forma. Se me hacen reales. Algo que no estaba aparece aquí conmigo, como un acompañamiento. Y esto es algo que también podríamos decir del síntoma. Que el síntoma acompaña. Me di cuenta además de que la relación entre imagen y palabra nunca es suficiente. Si carece de materia, de un cuerpo. Son los árboles los que me conducen por las calles de Barcelona. Los plátanos de sombra, los chopos y las acacias de flor amarilla en Bac de Roda con Gran Vía. El árbol del amor en Casp con Marina. La higuera y el olivo en el furat de la Borgoña, junto al huerto popular. Una tímida jacaranda un poco más adelante en Jaume Girald. El pino australiano, las acacias, los cipreses y los olivos en la plaza de la catedral. Voy caminando así, de árbol en árbol, como proseguido por el ánima de un cósimo. Hasta que llevo a las ramblas, a la altura del palau de la Virreina. Son cerca de las cinco de la tarde. Aún dispongo de tiempo. Porque el amigo con el que había quedado, que vive en el Raval, está alicatando el baño de azulejos. Y tiene todavía por una hora. En la Virreina hay una exposición de Paula Arrego, una pintora portuguesa. Venga, voy, me digo. Pero me digo también que aún me quedan por conocer los árboles de las ramblas. Oteo el paseo de un vistazo. Me fijo especialmente en dos de ellos, muy estupendos, que se encuentran frente a la puerta del palau. Y medito la idea de acercarme a estudiarlos. Finalmente me he persuado de no hacerlo, pues a pesar de la distancia los he reconocido. Como una luz interior que emerge en el instante preciso y da lugar a un entusiasmo singular. Son plátanos de sombra. Que el asombro se parezca a la sombra aún hoy en día me sorprende y me maravilla. Y pienso, algo aprendí por el camino. El plátano de sombra es entonces el primer árbol, el primer árbol, de manera quizás oficiosa o incluso medio inventada, pero importante, que identifico en mi vida. Y su nombre constituye, por tanto, la primera de las muchas palabras con las que a partir de ahora podré no solo escribir acerca de árboles, sino llenar de árboles mis escritos. Un inciso. En la historia un poema de la Machado, titulado Las Encinas. Encinares, castellanos, heladeras y altosanos. Cerrijones y colinas llenos de oscura maleza. Encinas, paras, encinas. Humildad y fortaleza. Gracias a lo cual conocí nombres de árboles mucho antes de saber cómo son. Diría que empezó siendo un conocimiento metafórico, más que real. El roble es la guerra. El pino es el mar y el cielo. La palmera es el desierto. Las hallas son la leyenda. Los chopos son la ribera. Las olmedas son las buenas arboledas. Etcétera. Dicho esto y volviendo a las ramblas, veo que es innecesario que me detenga ante estos dos plátanos de sombra. Me dirijo entonces de inmediato al Palau de la Virreina y subo a ver la expo de Paula Rego, que lleva por título Léxico Familiar. No sé si conocéis su trabajo. Representa cuerpos muy compactos, rígidos y quebrados, aunque esto no se ve, salvo en las miradas. Sus imágenes me recuerdan un verso de Lorca que leí hace poco. Bisturí de cuatro filos, garganta rota y olvido. Junto a mí entra una chica corriendo y se tira casi a mis pies, llorando. Otro joven viene inmediatamente detrás y la abraza. Y yo pienso que el amor cruje y se parte en los lugares más insospechados. Luego un joven muy alto que parece nórdico, vestido de runner, se mueve nervioso de una sala a otra mientras habla gritos por su móvil. Y me resulta tan indignante su comportamiento que le hago señas y le pido un poco de silencio. Entonces me viene un tipo y se me presenta con voz temblorosa y apagada. Casi me cuesta escucharle. Me dice, por favor, por favor, vamos a agruparnos todos en un mismo lugar. Y yo le miro y le digo, ¿por qué? Y me dice, ¿por qué ha habido un atentado? Venga, ya le digo, riéndome. Y me dice, sí. Y luego me suelta algo de una furgoneta y de que estamos en peligro. Y yo sigo sin creerle. Y entonces recuerdo descorrer el visillo de la ventana que tengo a mi lado y que da al patio de la Virreina. Y veo mucha gente, demasiada gente, hablando por el móvil o escribiendo mensajes. Allá abajo todo el mundo se mueve sin parar. Aquel día, poco antes de las cinco de la tarde, es decir, apenas minutos después de que yo hubiera cruzado la puerta del Palau, seguramente me encontraba subiendo las escaleras hacia el segundo piso, una furgoneta blanca accede desde el carré del Bonsusés a las Ramblas y se precipita veloz por el centro peatonal del paseo, arrollando la multitud. Por el camino he decidido que llamaría a Léxico Familiar a los primeros 20 minutos de mi intervención. Isabel me recordó que era el título de una novela muy conocida de Natalia Ginzburg, que no he leído. He leído mucho a su hijo, Carlo Ginzburg, uno de los historiadores de la microhistoria. Y es oportuno que lo traiga a colación, porque durante mucho tiempo me resultó muy enigmática una referencia que hace a Wittgenstein en la introducción de su maravilloso estudio sobre las formas históricas de la aquelarre, historia nocturna. Dice Ginzburg, solo cuando la investigación estaba ya avanzada he hallado la justificación teórica de lo que llevaba años haciendo a tientas. Está contenida en algunas reflexiones muy densas de Wittgenstein sobre la rama dorada de Fraser. Y dice Wittgenstein, la explicación histórica, la explicación como hipótesis de desarrollo es solo un modo de recoger los datos, su sinopsis. Es igualmente posible ver los datos en su relación recíproca y recogerlos en una imagen general que no tenga la forma de un desarrollo cronológico. Esta representación perspicua mediatiza la comprensión que consiste cabalmente en ver las conexiones. De aquí la importancia de hallar eslabones intermedios. Esto señalaba Ginzburg a partir de Wittgenstein. A estos eslabones intermedios le podríamos llamar síntomas. Y al baile y a los giros y a las vueltas y desvíos que se hacen gracias a ellos, a esa coincidencia, le podríamos llamar mariposeo. Permitidme que sea léxico familiar el síntoma con el que mariposearemos los siguientes diez minutos. Recientemente coincidimos mi hermana y yo en Cádiz. Y mi hermana, que lleva La Perversa, un espacio fotográfico autogestionado en Barcelona, me habló de la investigación de Noelia Pérez. Noelia Pérez es antropóloga e historiadora, y específicamente historiadora de la fotografía. Y trabaja en torno a la posmemoria, al montaje y la construcción de la historia. En un determinado momento se hace cargo de un olivar familiar en el Ampurdá e inicia allí un proyecto de permacultura, un bosque comestible, que es, al parecer, un agroecosistema diseñado de tal modo que todas las plantas y árboles proporcionan abastecimiento alimentario y material. Pues bien, ella entonces se preguntó, ¿Cómo puedo hacer imágenes solo con lo que hay aquí? Es decir, un pensamiento sobre la imagen autogestionada y su dimensión material, los desechos, la toxicidad, el residuo imaginal. Noelia investiga técnicas de impresión de imágenes con emulsiones vegetales, pigmentos de plantas y flores, antotipias, copias a la clorofila, que son imágenes que se impresionan por contacto, usando un papel vegetal en vez de plástico, revelados con malva, menta, leche de avena, zumo de col, y las fija con sal. Y yo pensé, cuando me lo dijo, en aquella estatua de sal en la que Edith se convirtió por mirar atrás. Sin embargo, me cuenta Noelia, estas imágenes tienen una vida muy efímera. Este carácter efímero, y que son técnicas que desvinculan la producción de imágenes del objeto cámara, le ha llevado a cuestionar que sean fotografías. Ella las llama fitografías. Me dice, la historia de la imagen fotográfica está plagada de nombres. Hay en todo ello un léxico tapado, excluido, pienso yo, en la familia y dentro de la familia, donde fotografía copa la nomenclatura, ensombrece a todas las demás hasta convertirse casi en la única forma posible de imagen. Me dice, la historia de la fotografía es una construcción fundamentada en la supuesta objetividad del medio, el objeto cámara, el mercantilismo de la patente y la noción de autor. Me dice, todo parece pender de la necesidad de fijar la imagen, que se hace imperiosa a partir del siglo XVIII. Me pone como ejemplo la carta que Daguerre le envía a Nibs, donde le dice, Messier Nibs ardo en deseos de ver sus experimentos tomados de la naturaleza. Estos experimentos buscaban la permanencia de la imagen en un soporte. En realidad, me dice, la eternidad no existe ya. Todas las imágenes acaban oscureciéndose. Es un tema de escala temporal. He estado pensando en esta cuestión de lo fijado, a raíz de lo que Noelia me contó. Me pregunto si la fotografía y el cine, aun a pesar de todas sus apelaciones a la memoria, no cubrieron de olvido su pasado, es decir, la existencia anterior de las imágenes. Noelia me citó a Régis Debré, que escribió en Vida y Muerte de la Imagen lo siguiente. El nacimiento de la imagen está unido desde el principio a la muerte. Pero si la imagen arcaica surge de las tumbas, es como un rechazo de la nada y para prolongar la vida. La plástica es un terror domesticado. De ahí que, a medida que se elimina a la muerte de la vida social, la imagen sea menos viva y menos vital nuestra necesidad de imágenes. Los romanos llamaban Imago a la máscara mortuoria de cera que se colocaba sobre el rostro del fallecido. Se hacían dos. La otra era destinada a ser exhibida en el atrio de cada casa y en ciertas celebraciones se desfilaba con ellas. Durante el rito funerario la llevaba un actuante o un familiar con un cuerpo similar al fallecido. Ejecutaba algún tipo de danza o movimiento y ofrecía una impresión efímera de vida. Esta plasticidad de la imagen, la imagen como una lámina, una piel, tiene un componente áptico, se toca, se posa. Posar no es aún posar delante de ninguna cámara, sino dejar delicadamente sobre el rostro su imagen como segunda piel. Es un proceso de incorporación. El cuerpo incorpora la imagen, se une a ella. O también la imagen se separa del formato para acercarse al cuerpo. El dispositivo fotográfico, como sabemos, captura la imagen, la atrapa y la aparta. Podría ser visto como una intervención en el circuito en el que los cuerpos se transfiguran en imágenes y las imágenes en cuerpos. Los primeros aparatos fotográficos, de hecho, eran de veras aparatajes de fijación. Eran de veras aparatajes de fijación de los cuerpos, precisamente porque estos no terminaban de aparecer en las imágenes. Y las primeras fotografías urbanas solo consiguen mostrar la ciudad vacía, mientras que de los cuerpos queda tan solo un halo fantasmal. ¿Están hoy las imágenes más cerca o más lejos de los cuerpos? No hay tiempo aquí para una crítica de los dispositivos actuales de la imagen y de nuestra relación con ellos. Solo decir que, de algún modo, el vínculo parece haberse desplazado de la necesidad de permanencia a la de pertenencia, lo identitario y el reconocimiento. La cuestión del reconocimiento es interesante porque comprende el olvido. Se reconoce lo que ya se conocía y se olvidó. Sar Ahmed dice que asombrarse es recordar el olvido y ver la repetición de la forma como el tomar forma de lo familiar. O lo que es lo mismo, de algún modo, una sensación sintomática de compañía acompaña a este instante de reconocimiento. Cuando hace poco estuve en Cádiz paseando con mi madre una tarde, nos detuvimos junto a un gran ficus centenario muy popular. Le llaman el árbol del Mora por hallarse junto al antiguo hospital de Mora frente a la playa de la Caleta. Tomé 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 estas dos hojas se las mostré a mi madre y le dije mira mamá, tú y yo. Mi madre se echó a reír. No coincidíamos en quién era quién. Ella se reconocía en la grande y me veía a mí en la pequeña. Yo en cambio me veía en la grande y la veía a ella en la pequeña. Pero a ambos nos parecía que las dos hojas a ambos nos parecía que las dos hojas nos narraban muy particularmente. Sin duda éramos nosotras dos y estas hojas de ficus son el retrato de aquel momento. Esto me conduce a pensar en los procesos imaginales. Antes hablé de incorporación. Pues bien, esto quizás sería un ejemplo de excorporación. Situar nuestro cuerpo en otros cuerpos, en otras formas, incluso no antropomórficas. Al incorporar la imagen la fundimos a un fondo o en un fondo. Hussle sugiere que habitar lo familiar es convertir las cosas en fondos para la acción. Están ahí, pero de tal modo que yo no las veo y así dejo de ver la máscara del fallecido y solo veo su faz eterna. Escorporar la imagen sería, por el contrario, hacerla brotar, emergerla como figura. Hay en esta dualidad fondo-figura que podremos tratar de pensar en su doble dimensión, algo que podremos tratar de pensar en su doble dimensión espacial y temporal. Saragmet define el fondo como lo que debe existir para que algo aparezca. En su dimensión espacial, nos dice Admet, el fondo son las partes de la imagen representadas en una distancia que a su vez permite que lo que está en primer plano adquiera la forma que tiene como una figura u objeto. El fondo es una suerte de proletariado visivo, figurantes que trabajan para que lo figural se mantenga flotante en la representación como portadores de los pasos de Semana Santa. Sobre la dimensión temporal del fondo Ahmed dice, explicando la noción de horizonte interno de Husserl, que cada percepción tiene para la conciencia un horizonte que pertenece a su objeto. La percepción solo está relacionada con el presente, pero este presente siempre es entendido como si tuviera un pasado sin fin detrás de él y un futuro abierto delante, como si percibiéramos a cada objeto o cuerpo con su reverberación viviente. tanto de lo vivido como de lo por vivir. El fondo es ese detrás espacial y temporal. Andrea Soto Calderón preguntándose acerca de la performatividad de las imágenes habla a su vez de figura. Dice que hay que repensar el estatuto de la figura más allá de la representación. Si la figura es una emergencia en el sentido de emerger o brotar de un fondo ¿cómo actúa? ¿cómo es ese emerger? ¿cuál es el trabajo de las imágenes? ¿en qué consiste esa performatividad? Soto Calderón nos dice que con performatividad no se refiere solo al hecho de que las imágenes nos hacen performar que también. Pero entonces ¿a qué se refiere con performatividad de las imágenes? Habla de la imagen como informe. Es decir, es una forma en constante formación. El carácter infame de la imagen esta mala fama del mundo de las apariencias procede quizás de este transitar informe por entre los espacios los cuerpos y las miradas. Aquí es interesante que volvamos a Sara Ahmed y a lo que ella llama condiciones de emergencia. ¿Cómo llega un objeto a nuestro campo de visión? ¿Cómo se expone? Dice Al menos dos entidades tienen que llegar para crear un encuentro un surgimiento en el sentido de una ocupación. Lo indeterminado es lo más determinado que podemos aventurar de los procesos de formación ocupación incorporación y excorporación de las imágenes. Ahmed habla de coincidencia y es curioso que coincidencia es también lo que encierra el significado etimológico de síntoma. Coincidir sugiere que diferentes cosas suceden en el mismo momento un suceso que acerca unas cosas a otras por lo que la cercanía configura la forma de cada cosa. Se le ha dado una importancia histórica a la pantalla como el lugar decisivo del encuentro en el surgimiento de las imágenes y no pretendo restarle su importancia ni negarle su realidad. Pero durante el viaje mientras me acercaba a Madrid y Madrid se me acercaba me pregunté a menudo si ese encuentro esa formación informe de las imágenes no se podría producir de otro modo si se podría dar en una materialidad diversa y esto no quiere decir anular la dispositividad técnica anular las cámaras las pantallas etc. No. Se trata simplemente de desplazar su centralidad de poner el foco en su emergencia fugitiva y huidiza en su aparecer pero también en su desaparecer en sus intervalos como latidos en ese ritmo alterno esa forma sincopada esa intermitencia y pensar a su vez la imagen como lo que surge en el acercarse de los cuerpos y las cosas sí la imagen como una cercanía una explosión de cercanía incluso como una intimidad como decía Didi Huberman la imagen refiere siempre un otro es siempre imagen de yo entonces en esa intimidad leería también de nuevo una compañía y en la compañía leería una esperanza una esperanza que es en relación a la memoria una fuerza que resiste a la desaparición y al olvido y al Tracy Gracias. No he encontrado imágenes de las obras, los dibujos y las pinturas de Paula Regó que vi en La Virreina. El cuaderno en el que escribo por aquel entonces refiere poca cosa acerca de aquella tarde, del recorrido por Varna siguiendo sus árboles. Hablo de plataneros recién plantados, grupos de chopos, falsas acacias, mimosas. Me pregunto sobre la diferencia entre las palmeras. Me pregunto si uno de los árboles en la catedral es un ficus. Y sí, me enciendo algunas de sus pinturas. Una se llama recreo y la otra la hora de comer. Y nada más. En lugar de esas imágenes, os muestro otras que vi en La Casa de las Historias, la fundación dedicada a su trabajo que está en Cascais, en Portugal, a donde fui dos años más tarde, en agosto del 2019, en un viaje que hice en bicicleta desde Galicia hasta Cádiz por el litoral portugués. Recuerdo que ese viaje empezó con un encuentro muy emocionante. Estaba en una playa cerca de la guardia, en la desembocadura del Miño. Mientras buscaba un lugar para desplegar el saco de dormir, aproveché para pasear con la caída del sol, por los caminos que transitaban el piñeral castrecho. Y entonces me encontré con el que creo que es el plátano de sombra más grande que he visto nunca. Fue extraño porque de algún modo vi en ese plátano aquel otro que reconocí frente a la Virreina. Y sentí tanto agradecimiento y cariño que le abracé. Su copa era inabarcable y esa enormidad me resultaba protectora. Pero yo quería contar otra cosa de este viaje. Cuando pasé por Vianado Castelo y atravesé el río Limia por el Ponte Icel, recordé haber leído en Viaje a Portugal de José Saramago que los romanos lo llamaron Letes, por confundirlo con el río Lete del Hades, el río del Olvido. Se cuenta que un general romano, para demostrar que nada de eso era cierto, lo cruzó, se volvió y fue llamando uno por uno a todos sus hombres. Los nombres de sus soldados eran parte de su léxico familiar. Esto me hizo pensar en un escritor que ha sido muy decisivo en mi manera de entender el mariposeo, aunque él nunca mencionó algo así. Empezaré usando una fecha. El 18 de mayo de 1944. Ese día nació en Wertag, Baviera, Wilhelm Georg Sebald. Ese mismo día, un 18 de mayo, 31 años más tarde, nací yo. Somos incorporaciones y excorporaciones en un sinfín de estratos, modos, espacios y tiempos. Y algo de Sebald he incorporado, incluso cuando no sabía aún que a ambos nos regía la constelación de Tauro. Esta referencia al río del Olvido me hizo recordar un momento en la novela de Austerlitz, en el que el personaje rememora su infancia como hijo de acogida de un matrimonio galés. Gracias. 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 El padre era predicador. Dice Austerlitz que, frente a la incomprensión, la frialdad, el distanciamiento y el extrañamiento que sentía hacia su padre, incluso desconociendo aún que era adoptado, siente, en cambio, una fijación obsesiva por los habitantes de Januidín. O creo que se pronuncia Januidín, porque es galés, es muy extraño. Un pueblo que quedó hundido bajo las aguas del embalse de Virnuín y que había sido el pueblo donde transcurrió la infancia del predicador. Escribe Sebald que, al volver de una de sus obligaciones fuera, Elías, que así se llamaba el predicador, detuvo el vehículo a la orilla del lago y le llevó a Austerlitz a pie hasta el centro del muro de contención, donde le habló de su casa paterna, que estaba allí abajo, a una profundidad de quizá cien pies bajo el agua oscura. Y no solo de su casa paterna, sino de otras cuarenta casas y granjas al menos, y de la iglesia de San Juan de Jerusalén, y de tres capillas y tres pubs. Y todos quedaron sumergidos en el otoño de 1888, cuando se acabó la presa. El predicador le rememora a su hijo adoptivo las noches de luna llena del verano, en las que chicos de varios pueblos de los alrededores acudían a jugar al fútbol en la hierba del pueblo. Januidín, la historia del fútbol y aquellas noches de verano, ocuparon la imaginación de Austerlitz durante mucho tiempo. Primero por el hecho sorprendente de que allí, junto al muro de contención, por primera y única vez, su padre adoptivo le dejó mirar dentro de su pecho de predicador, y Austerlitz se sintió inmediatamente identificado con él, hasta el punto de imaginarle como el único superviviente de la catástrofe de la inundación de Januidín, a la par que se imaginaba a todos los otros, el resto de los habitantes del pueblo, todavía allí abajo, sentados aún en sus casas, y deambulando por sus calles, pero sin poder hablar y con los ojos muy abiertos. A la noche el predicador le da unas fotos de su pueblo natal antes del hundimiento, imágenes que Austerlitz no dejó de contemplar una y otra vez, incluso tras la muerte del predicador, acrecentando la impresión de una existencia subacuática de la población de Januidín. El herrero con su mandil de cuero, el encargado de la aposta, que era el padre de Elías, el pastor que recorre las calles del pueblo con sus ovejas, y una niña con un perrito en su rogazo, sentada en una silla del jardín. Todas le resultaron tan familiares como si viviera con ellos en el fondo del lago. Y de hecho, a la noche, antes de dormirse, le parecía haberse sumergido él también en el agua oscura, y que por eso mismo, al igual que hacen las pobres almas subacuáticas, tuviera él que mantener los ojos muy abiertos para ver. Gracias. 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 El agua oscura con que Sebald habla del pantano resuena a la bilis negra de los nacidos bajo el signo de Saturno, los melancólicos a los que Sebald admitía pertenecer. Con Isabel hablé estos días pasados del mito de Narciso. Ella me decía que Narciso se enamora de una imagen antes de saber que es la suya. Y también que en esta imagen se mezcla el fondo del río con su reflejo. Es una imagen híbrida, de tal modo que quizás no se trata de separar tan nítidamente fondo y figura, sino de jugar con sus distancias. En todo caso, ya sea en la forma de un reflejo en el río o de una imagen especular, siempre se consideró que las imágenes contenían un otro espacio, un espacio interior. Gracias. 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 Sebald. Gracias. Gracias. Como el espejo en el que los muertos contemplan a los vivos como seres irreales. Didi Huberman dice que lo que surge en el pliegue entre la historia y la imagen es el anacronismo, es decir, lo ha destiempo, el hecho en el contrarritmo, lo que acontece desacontecidamente, un momento de síncopa. Tuve desde pequeño un problema con la historia, con la relación de los cuerpos con la historia. Era precisamente que la historia no tenía cuerpo. Devoraba los libros de historia y vida de mi padre y la historia parecía para mí un gran vacío del cuerpo, un gran espacio vacío de cuerpos, una inmensidad. ¿Cómo no odiar la historia?, pensaba. Primero porque muchas de las historias de la historia se detenían con un afán de detalle insoportable en la destrucción de los cuerpos. Creí casi a ciegas durante mucho tiempo que en eso consistía la historia, en hacer desaparecer el aquí y el ahora de los cuerpos. Y de algún modo creía engañosamente que la imagen colaboraba con esa desaparición. Segundo, porque todos los cuerpos parecían contenidos en la historia, tal y como la historia los narraba, los usaba y los exhibía, como formas irregulares y extremadamente vulnerables adosadas a estructuras, como las figuras relativamente inmóviles de un futbolín que son de repente expulsadas al vacío en el mar, en el centro del océano. Así era para mí la historia, una poderosa abstracción distante, evidente, mayúscula, fría. El olor de la vulneración de los cuerpos, de la transformación, de la conservación, de la disolución de los cuerpos y al mismo tiempo la vida inagotable, la más extraña vida, la vida de las imágenes. Esa vida que asusta, inquieta y atrae, porque en el pliegue la muerte la reversa, como el mar. La historia me resultaba un mausoleo fascinante, de cuerpos extáticos como estatuas, aislados, separados, en soledad, destinados a perecer, a quebrarse y caer, para marcar con su desaparición las notas del tiempo. Ya que siempre creí que era el tiempo y no los cuerpos, lo único que a la historia le importaba. Ese espacio vacío de cuerpos, lleno de cuerpos pero vacío de ellos, estaba en cambio, lleno de palabras. Debido a que las palabras siempre fueron para mí como piedras preciosas, la historia se edificaba toda como un shanadu, de escritura, de sonoridades más o menos lejanas, de voces y de imágenes. Para mí nunca estuvo la historia tan cerca del fulgor de una intimidad que al calor de las imágenes. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora pienso que la historia solo es tal en el futuro. Le compete al futuro. La historia es justo lo que no pasa. Solo hay historia en términos prospectivos, pensándonos hacia adelante. Solo entonces somos cuerpos en la historia. Es solo cuando el futuro nos mira que hay historia. Si abriésemos todas las puertas del futuro hasta llegar a la última de todas, y también abriésemos esta puerta, no voy a describir lo que veríamos porque no lo sé, en ese mismo momento la historia dejaría de tener sentido. Todo se volvería fulminantemente historia, pero sin nadie ni nada que la atienda, que deba velar memoria alguna, ni pueda aprender de ella. No en balde, Krakauer llamó a su libro póstumo de historia las últimas cosas antes de las últimas. Pues solo entonces hay esperanza antes del final. Para Krakauer, el carácter del trabajo del historiador era el de lo fragmentario. Encontrarse en lo inconexo, en la extrañeza, como ante una lengua extranjera, y tomar las pequeñas sendas, los caminos no lineados, había que apartarse de las grandes autopistas. Por lo tanto, historia era siempre algo que está por venir y algo que está desviado, que tiene forma de futuro o de pasado invertido, aunque resulte contradictorio. Y su plástica y su trabajo, es decir, lo político, es por tanto ese peligro y esa potencia, esa amenaza y ese misterio, lo que podría ser y lo que no. Entre la historia y las imágenes, una sacudida de tiempos, una especie de no contemporaneidad consigo mismo del tiempo presente, un fuera de tiempo o anacronías radicales que no pueden no generar confusión y un malestar muy corporal, como todos los síntomas que Sebald refleja en muchos de sus libros. Desorientación, mareos, pérdida de equilibrios, crisis de angustia, parálisis, el vértigo frente a la memoria, frente al abismo revuelto de los recuerdos. Desorientación, mareos, pérdida de equilibrios, crisis de angustia, parálisis, el vértigo frente a la memoria, frente al abismo revuelto de los recuerdos. Entonces me gustaría, para acabar, reconsiderar de otro modo el espacio que abren las imágenes. En primer lugar, a través de cómo el propio Sebald abrió sus narraciones a este espacio interior, a su existencia subacuática, Silvana luego en la forma de un mariposeo de hechos e historias. En segundo lugar, poniendo en relación el mariposeo con aquello que quizás refería Andrea Soto Calderón con performatividad de las imágenes. Un batir de alas de la mariposa, darse la vuelta a sí misma, fabular y confabular, rodearse sin regodearse. Un juego de imágenes incorporadas y excorporadas a partir de síntomas que funcionan como los eslabones intermedios de Wittgenstein. Pero es sobre todo un gusto por el desvío y por la transversalidad. Una investigación liberada del determinismo para consobjeto. Esto rompe la lógica que suele acotar la forma de las representaciones. Una lógica de la acción, donde todo se encamina a la consecución de un resultado. El mariposeo supone, por el contrario, reivindicar un ir y venir en el circuito que reverbera, de lo activo a lo pasivo. Y así como a lo activo le es propia una lógica de la acción, a lo pasivo le es propia una lógica de la pasión. Auerbach entendía el juego de la pasión y la figuración como la manera en que un rostro o un cuerpo cobran figura en el espacio y el tiempo. El encuadre y el montaje que les dan figura. La pasión como un sobrevolar alrededor, que no significa, por otro lado, huir de las implicaciones del presente. El mariposeo no es un desviarse del presente, sino desviarse en el presente. Presentarse, hacerse presente, pero también llegar, acudir, alcanzarse. Por cierto, y mago es también como se le llama la última fase en la metamorfosis de la ninfa o crisálida, cuando se convirtió en mariposa. Hace un par de días, mientras descansaba en el Hotel Miraflores, en Alcobendas, recordé el nombre de la exposición de Pablo Arrego, que vi en Cascais. Era una expo de grabados, donde ella jugaba con pequeñas variaciones, una tensión entre la diferencia y la repetición. Llevaba por título Mirar hacia adentro. Muchas gracias. Solo decir que igual se ha notado que he tenido un problema tecnológico, como no. Las imágenes que estaban previstas, había una sucesión de imágenes y las he grabado durante el viaje. Son imágenes que recogen una cercanía en relación al objeto, en relación a plantas, insectos y cosas que había visto por el camino. Y no me he dado cuenta hasta ya demasiado tarde y luego tampoco me he dado cuenta que se iba repitiendo. Entonces, pues eso me da pena porque yo quería ser como esta especie de cuerpo pantalla donde esas imágenes se proyectaran y no ha podido ser. Pero bueno, otro momento. Bueno, tengo un sentimiento que sé que me lo tengo que quitar, pero tengo un sentimiento agridulce por el tema de las imágenes. Pero también, por otro lado, en una propuesta que básicamente consiste en desviar el foco de atención de lo dispositivo como esto y más en lo procesual, en cómo la producción de imágenes es también un caminar, por ejemplo, pues era evidente que eso iba a boicotear extrañamente porque normalmente el ULC es un programa que te va reproduciendo todos los archivos de uno en uno. Y aquí se negaba, se encerraba en un archivo, era como una sola imagen, una sola historia. No, pero yo creo que, no sé vosotras, pero cada imagen contenía todas las demás. Es decir, que ha sucedido, en mi opinión, esa idea de la vegetación sobre tu cuerpo y que de alguna forma haya como esa fusión en la que tú terminas como sumergiéndote en la propia luminosidad como si fuera un estar bajo el agua, ¿no? A mí me funcionaba muy bien. O sea, que era así como si estuvieras debajo del agua, ¿no? Ese reflejo del narciso debajo que está como hablando, ¿no? Sí. Y pensaba en esta idea que comentábamos hace poco, ¿no? Empezabas tu abstract, la sinopsis que escribiste como... Quiero escribir desde las plantas de los pies, ¿no? Y, efectivamente, desde las plantas que te orientan, ¿no? O sea, desde esa como orientación, reorientación. Bueno, he tomado muchísimas notas. Tenemos un ratito porque, bueno, como todo ha ido con un poco de retraso y no queremos que todo vaya acumulándose mucho. También decir que la sesión del miércoles está pensada, o sea, en un principio las jornadas se pensaron el año pasado en tres sesiones de conferencias, debates, performance, y esta vez lo que hemos hecho ha sido concentrarla en dos también por evitar esta situación de mascarilla, sitio cerrado y distribución extraña en la que no podemos estar más cerca, y dejar un tercer día, que esto, por cierto, tengo que decir que aquí hay una persona que en un momento dado me habló de la necesidad de recoger a ver las cosas que a veces se organizan y que a veces se comisarían, ¿no? Estas vivencias que compartimos y que muchas veces se quedan como sin la posibilidad de estar juntos una vez más antes de volver cada uno a su pequeña realidad, ¿no? Entonces la idea también del miércoles es que nos pueda servir para recuperar todas estas conversaciones que pueden quedarse quizás un poco cortas en estos pequeños debates, ¿no? Bueno, eso para decir que aunque ahora vayamos a hacerlo un poquito breve, vamos a tener tiempo estos días. Y bueno, yo he apuntado bastantes cosas, también tenía un montón de apuntes que habíamos pensado, por no soltaros estas dos conferencias así y dejarlo en vuestras manos, de alguna manera recoger estas ideas, sobre todo el pensar desde una orientación que te viene dada en otra corporalidad, en este caso las plantas, la vegetación, esa idea de reconocimiento que me ha interesado mucho y que también reconozco en mi propio hacer, o sea, qué significa mirar a las imágenes o mirar a los cuerpos y reconocerles con su nombre propio, ¿no? Sí, con su léxico familiar. Con su léxico y no llamar a todo árbol, ¿no? Sino intentar ver en esa especificidad, pero también en esa mirada o en esa como búsqueda de especificidad permitir esa desviación anacronista, ¿no? Ese anacronismo voluntario también de ir un poco a saltos, dejando que las cosas como aparentemente inconexas puedan conectarse casi de un modo afectivo también corporal somático, ¿no? Sin ser por ello menos relevante a la hora de formar la historia también. A mí, de hecho, de tu charla, que la conocía, claro, no esta versión, pero también como que dijimos de mantener un poco el factor sorpresa para ver qué ocurría en el pasar de un lugar al otro, ¿no? Y sí que tuvimos el otro día una reunión donde nos contamos cosas, pero claro, también me ha gustado poder escucharla y verla. Y me parece maravilloso cómo las imágenes se conectan entre sí, ¿no? También, cómo una mano lleva una garra, una garra lleva una cosa oculta, una imagen, como el atrás y el delante, que también para mí eso habla, en parte, no lo había pensado así, ¿eh? Y, de hecho, tengo la sensación de que yo no lo termino de resolver la idea de ese espacio interior de las imágenes, de ese mirar hacia adentro, que no era tanto un mirar en la profundidad, sino un mirar como tú miras las imágenes, ¿no? Un mirar en ese dentro donde las imágenes, en el fondo, comparten lugar, están bastante conectadas, ¿no? Es a eso a lo que me refería con el mirar adentro, que no sé hacia adentro o para adentro, que es verdad que cuando llegué a Cascades me encuentro que la exposición se llama así, y el otro día recordé y me fascinó, bueno, me hizo… Y, en fin, eso me llamaba mucho, me gustaba mucho de cómo ibas… Bueno, hay un micrófono por ahí. Si alguien quiere intervenir, sentidos libres de hacer una señal para que pueda verla, mientras vamos hablando, estaría bien que pudierais sentidos… Venga, sí. …comodos o cómodas para intervenir también, ¿de acuerdo? Charlemos ya. Bueno, a mí me ha interesado mucho esta cuestión del reconocimiento, ¿no? O sea, como un volver a conocer, pero también como un conocer por primera vez. O sea, que tiene algo que ver con la mirada, pero no con una mirada de los ojos, ¿no? Sino con una empatía o con una manera de poder percibir un sistema de escucha, ¿no? Como un sistema corporal de escucha que puede, de alguna forma, ir reconociendo. Y es en ese reconocimiento donde se da el mariposeo, quizás. Además de lo que la mariposa puede hacer con sus alas, ¿no? El encantamiento. Pero hace poco hablábamos también, ¿no? De la diferencia del mariposeo con la aleatoriedad, ¿no? La diferencia entre ellos. Y creo que el reconocimiento podría ser como la clave de… Que, bueno, un reconocimiento es siempre una escucha, ¿no? Porque… A mí me gustaba también por el hecho de… Porque siempre hay algo en lo contradictorio que me parece que está… Que la riqueza está en lo contradictorio, ¿no? Y yo leía el reconocimiento también como un olvido. O sea, en el reconocimiento hay esa… O sea, si no sería conocimiento a secas, ¿no? Se reconoce… Es como que antes no lo… Querías no conocerlo y de repente… Y a mí también eso me parecía… Porque es precisamente el efecto sorpresa o donde está, creo yo, ese golpe… Que podría ser en un momento dado pensado como síntoma. Como algo que te llama poderosamente la atención porque lo conocías antes, ¿no? Y que también tiene que ver con la relación entre la novedad y lo viejo y lo nuevo. En la idea de que lo nuevo no es nunca del todo nuevo porque si no, seríamos incapaces de reconocerlo como nada. Lo nuevo siempre tiene que… Debería tener algo de lo viejo para poder ser reconocible, ¿no? Eso también me parecía como que me gustaba de ese instante feliz del reconocimiento que en el volar del mariposeo, lo que tú decías, no hay una aleatoriedad. O sea, el acercarse de las cosas, de los objetos, hay una determinación, ¿no? No es simplemente que una cosa relativa del todo vale o… También has hablado de las condiciones de emergencia de las imágenes, ¿no? De que, o sea, refiriéndote a Sara Ahmed y cómo ella plantea esta idea de que para que las imágenes aparezcan o emerjan se necesitan como una condición, ¿no? Sí, ella lo habla de los objetos. Fue un libro que, de hecho, le agradezco a Aymar, que me habló de él, porque me sentí muy, muy, muy identificado. Ella habla de los objetos y, de hecho, yo en su día estuve… La idea de fondo, y yo en su día, siempre que pensaba al fondo, decía, claro… Sobre todo tenía muy presente una imagen de Elizabeth Taylor que sale con una perla, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero sale con un perlote increíble. Y, claro, yo me preguntaba, ¿la perla está trabajando? ¿Qué ocurre entre la perla y su cuello, no? Está trabajando para que tú veas a Elizabeth Taylor. Entonces, pues yo lo veía como un proletariado visivo, como objetos que en el fondo están empujando para que la imagen figura brille y esté ahí flotante, ¿no? Que es un poco simplón el análisis, porque luego las condiciones… Es un poco lo que tú decías del Narciso, ¿no? Que no es simplemente su cara, sino que hay la cara con el fondo del río, ¿no? Que es una pena que nadie… Porque tomé muchas imágenes de fondo del río pensando en Narciso, que además mi padre se llama Narciso, se da la casualidad. Sí, esta es una imagen que también Andrea Soto Calderón habla de ella, de la imagen de Narciso. Yo pensaba en ella últimamente, también hablando con algunos colegas artistas que habían utilizado esta idea, que era más en un ámbito como más con una lectura quizás egocentrista, ¿no? O sea, del egocentrismo, el narcisismo, peyorativamente, pero pensaba en… Bueno, que en realidad, si yo me mirara en un estanque bajo cuyo agua hay algas, seguramente me atraería… O sea, me lanzaría más por estar bajo el agua que por besarme a mí misma, ¿no? O sea, como con esa idea de que meterte bajo… O sea, como de alguna forma sumergirte en un estado también corporal de otra naturaleza, ¿no? En un medio distinto. A mí me ha encantado cuando has hablado de las… Que sí que fue algo que me comentaste el otro día, pero muy ligeramente, cuando has contado lo de las medusas. Porque hay, por ejemplo, y de esa circunstancia de parecer… De ser muy similar a tu entorno, ¿no? Como que el tanto por ciento de lo que se diferencia del mar es muy poco. Y yo también lo entendía y, de hecho, creo que es una imagen que… Bueno, entendía que, claro, que la medusa en su transparencia es de por sí muy imaginal, ¿no? Es como un cuerpo ya… Como que podríamos pensar lo que en la hibridación cuasi perfecta entre imagen y cuerpo sería una medusa. Porque tiene esa sustancia entre líquido y no líquido, entre el cristal, lo transparente… Es como que parecería poder encarnar… Claro, volviendo a las condiciones en las que emerge la imagen, ¿no? Pensaba precisamente en esa… Yo me he dado cuenta que mi manera de trabajar tiene mucho que ver con cosas muy específicas, ¿no? O sea, que me agarro a datos muy concretos o a imágenes… Sí, no se me ha ido. Sí, no se me ha ido. Gracias, Julia. A datos muy concretos o a imágenes muy específicas, me resulta muy difícil pensar fuera de una manera abstracta. Y entonces también eso hace que siempre… Tengo la impresión de que voy muy lenta con las cosas porque en cada milímetro me detengo a leer lo que está pasando ahí, ¿no? Muchas veces… Y en ese caso, como este dato de que él viera medusas, que parece como algo… Bueno, ¿qué puede pasar, no? Pero que esas medusas estuvieran cerca de esos otros cuerpos y que de alguna forma me hacía pensar que podían ser los mismos cuerpos, ¿no? Pues que en un estado diferente, ¿no? Como en ese estado de transformación celular de la descomposición de un cuerpo cuando ha muerto. Y bueno, después pensando como en esta idea de una misma… Que Manuel Lecocha se refiere, ¿no? De una misma sustancia que va adquiriendo distintos espesores, haciéndose aparecer o haciéndose ver. Creo que… O sea, me ha resonado mucho, ¿no? Cuando has hablado, refiriéndote a Sarajmet, de ese… Bueno, de ese asombro, ¿no? De esa capacidad del asombro que pienso en la Argentina y su asombro o su susto como también… Como un… Sí, una suerte de… Como de engorde de las células, ¿no? O sea, algo que sucede como a un nivel muy molecular. Pero que lo transforma todo y que lo contiene. ¿Tengo aquí un mosquito? Me encanta, ¿no? Bueno… Y entonces ese pensar con las imágenes, ¿no? Que… Bueno… Pensar con… Que también Dona Harawai habla mucho de esto y es como muy fácil de entender, porque es como lo hacemos realmente. Es como pensar con… Pensar con personas, pero también pensar con imágenes y pensar con cuidado. Que… María Puig de la Bella Casa también se refiere a ello, ¿no? El pensar con cuidado, creo que de alguna forma ilustra muy bien la manera de entrelazar de esto que ha estado sucediendo ahora, ¿no? De estar entrelazando, bueno, pues, imágenes, afecciones, encuentros, palabras, narraciones. Y creo que ambos compartimos, aunque quizás en un grado diferente, pero en tu caso, ¿no? Porque Pablo Marte… Bueno, habréis leído, obviamente, quienes no reconozcáis su biografía, ¿no? En el dossier, por eso tampoco estamos deteniéndonos en las presentaciones. Creemos que no son necesarias, pero… Digamos que Pablo es artista, pero también has trabajado mucho con cine. Y… Y principalmente, tú haces la escritura, ¿no? O sea, creo que es bastante claro que… Es en la escritura donde todo eso confluye y en esa… Sí, acercamiento como a la poesía desde la escritura. Este texto es bellísimo también. ¿Este texto lo has escrito de camino? Bueno… Realmente, el texto que he escrito de camino… Sí, ha habido muchas partes. Sobre todo he tenido… Por ejemplo, con Noelia Pérez hice el Skype de camino, aunque mi hermana me habló de ella en Cádiz. Y… Tampoco es… Me interesó esa investigación porque, de repente, surgía esa conexión con las plantas, que yo sabía que también estaba en preocupaciones tuyas, intereses tuyos, y que… Lo de los árboles… Y luego, durante el camino, sí que tuve una cercanía… Una cercanía… De repente, el macro de la cámara me acercaba a mundos que están muy lejos. Y a una relación de la vida y la muerte muy, muy fotográfica, en el sentido de la imagen, la cita de Reggie de Bré. De repente, veía un ratón muerto, un escarabajo que lo estaban comiendo las hormigas, y todo parecía gigante. Y esos cambios de forma me acercaron mucho a esa… Entonces, para mí, eso ha sido también una parte de la escritura. Me iba afectando en el sentido de pensar la escritura, de pensar, por ejemplo, la aparición de Sebal, o la idea de la… El tema del léxico familiar sí que ya estaba. El texto ese sí que… Yo lo había hablado contigo. De hecho, que quería empezar desde ahí, porque me parecía que era como… Salvando las distancias muchísimo. No quiero para nada hacer la comparación. Pero desde lo personal, desde lo doméstico, desde el acontecimiento bastante más doméstico, de la furgoneta, del atentado, sí que es como hacer una espiral del… Me parecía, ¿eh? Del síncope de la Argentina al atentado, que también era como otro acontecimiento que rompía de repente… Que a mí sí que me rompió una normalidad de pensamiento y de… Y me di cuenta a la larga de cómo… De hecho, toda esta cosa del mariposeo, que el nombre ha aparecido este año, básicamente, y se lo debo a Jesús Alcaide, una conversación con él. Pero bueno, toda esta cosa de la narrativa más… De la narración viajera o de… Incluso pensar las imágenes, no tanto del dispositivo, sino desde el cuerpo, desde cómo el cuerpo avanza, anda, vive… Acompañado de dispositivos, el cuerpo también como propio dispositivo. Pero todo esto en partes fue detonado desde ahí, ¿no? Entonces, por eso me apetecía… Lo entendía casi como una espiral donde tu intervención entra en el punto, en un punto, y sale por el otro lado o algo así. No sé si me estoy explicando… Pero bueno… Entonces, parte del texto lo he estado escribiendo por el camino, pero también ha ocurrido que… Y eso me encanta, que ha hecho un calor increíble y lleva como una mochila. Y entonces, de repente, entre… En medio del monte, con todo el calor, era muy difícil escribir andando. Yo que tengo bastante capacidad de hacerlo. Y entonces, en fin, me he armado para… A las tardes, cuando llegaba… Bueno, ha sido curioso. Pero te digo, yo no lo… Incluso siguiendo con la misma idea… Igual estoy hablando demasiado… ¿Quiere hablar alguien? Por favor. Pero no lo entendía tanto como un escribir… Solo el momento de coger el bolígrafo y apuntar cosas… Como que también el estar filmando… Que filmé mucho… Hay una hora y pico de imágenes… Que digo… Fíjate, te haces una película… Te echas a andar y haces una película. Eso para mí formaba… Esa producción de imágenes era escritura… Y la propia escritura era un pensamiento sobre las imágenes. Entonces, era también todo eso. No sé si era lo que… Nadie quiere… Uy… De repente sale el… ¿Alguien quiere comentar algo? Intervenir en esta… ¿Cómo vamos de tiempo? Sí, tenemos que ir cerrando. Bueno… Bueno… Como es el principio, vamos a dejarlo estar así. Creo que van a ir resonando muchas cosas a lo largo… En la siguiente conversación entre Rita y Julia también saldrán… Creo que resonarán muchas de las cuestiones que han salido aquí. También creo que las conferencias hablan por sí mismas, realmente, ¿no? Pero de alguna manera… Bueno, quería darte las gracias. Gracias. Es un regalo realmente bonito y también muy inspirador, ¿no? Bueno, ha habido muchas conexiones. Y… Bueno, esta idea de la coincidencia del síntoma como un caer a la vez, creo que es muy sugerente. También me devuelve mucho hacia la propia investigación. Y bueno, la cuestión de la imago que también aparece en la máscara de Antonia Merced y en esta idea de estar tomando el sol y revelar el rostro. Como que de alguna forma… Últimamente pienso mucho, ¿no? 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 Lo que se pueden hacer del cuerpo y la cantidad de moldes que no hemos hecho, ¿no? Que también son como moldes que podrían haber sido hechos y de qué servirían, ¿no? O de qué… Creo que toda esta relación que a través de la imago tú propones con las imágenes de la muerte o de los cuerpos cuando mueren y la presencia de esos seres a través de sus moldes o de sus reproducciones cuando ya el cuerpo no está, va a seguir surgiendo a lo largo de las jornadas. Sobre todo, muy especialmente en la proyección de la película de Esther Salamón, que trabaja también con estas ideas. Y creo que, bueno, que a diferencia de las jornadas tal y como iban a ser el año pasado a este, hay como algunos asuntos que no de manera casual están surgiendo y emergiendo. Y creo que los rituales, las ritualidades de duelo, las ritualidades de muerte y la relación de, ¿no?, de la… ¿cómo se dice?, del echar de menos, ¿no?, de la… ¿cómo se llamaría?, no nostalgia, pero de la falta o de la ausencia con la muerte colectiva, o sea, entendida como… como acontecimiento social y como dolor colectivo, está presente de una manera quizás más subrayada en esta edición y también seguramente nos resonará con las circunstancias vividas este año. Pero tú querías decir algo para terminar ya. Un ejemplo, nada, pues un ejemplo de esto, de las coincidencias, que es una pena que nos haya visto, pero por ejemplo me mandaste, bueno, estaba en… yo me encontraba en Aranda de Duero y recibí un audio de Isabel, que no me llegaste a decir, un audio, bueno, cuatro audios más bien, con una cita que yo decía, que pena no haber escrito yo ese texto que me está leyendo, porque es tal cual lo que quiero, era como… fue una sensación de reconocimiento y al mismo tiempo de qué pena, ¿no?, me encantó. Y justo lo que es la coincidencia, yo me encontraba en una mesa que tenía escrito cosas que estaban cerca la una de la otra, y entonces pues grabé esa frase, subí y cuando acaba el plano acaba en Herbolario Isabelita y es como… eso pasa, ¿no? Es como… bueno, simplemente quería contarlo. Sí, bueno, era el texto de Cuerpo Utópico de Michel Foucault, la conferencia, que justo acababa de releer y nada, como tiene cinco partes, pues te fui leyendo como trozos que iba saltando en cada parte, pero me parece muy bonito como Michel Foucault, podemos compartir esta conferencia también por e-mail o… como empieza a decir, como que, ¿no?, empieza diciendo que solo en el cuerpo sucede todo y nada más, todo está como prisionero de esa corporalidad y del cuerpo, vamos, del cuerpo físico, y como acaba desdiciéndose, ¿no? Me gusta mucho como él mismo se desdice para decir que no, que estaba muy equivocado, ¿no? O sea, que precisamente el cuerpo es donde confluye todo lo demás y no de donde emerge, ¿no? Entonces me parecía interesante esa noción de cuerpo y que también, como decía, volverá a surgir a través del concepto de heterocronía, que también son dos conferencias que se reúnen heterotopías y cuerpo utópico que saldrán otra vez.